Este segmento llega a ustedes gracias a Playa Nueva Romana. ¿Tú quieres vivir en el paraíso a tan solo 45 minutos de la ciudad de Santo Domingo? Yo te invito a que formes parte de Playa Nueva Romana. Playa Nueva Romana está junto al Hotel Gran Bahía Príncipe La Romana y es muchísimo más que un proyecto residencial. Es un verdadero remanso de paz en pleno Caribe en donde podrás adquirir tus lotes, tus villas, además contamos con dos campos de golf, spa, canchas de tenis y una hermosa playa, escuchen bien, de dos kilómetros de longitud. Si tú quieres vivir esta gran aventura junto a mí, no la imagines. Convierte tu sueño en realidad con un pedacito de Playa Nueva Romana. Yo ya soy parte de Playa Nueva Romana. ¿Y tú? No te has podido despegar de tu asiento. Claro, es que disfrutas con Yatna. ¡Yatna! ¡Ey! A ti te gusta mucho lo del hipoteo, Yatna. Y nosotros queremos que tú nos hagas una cocina un día en tu casa. Y un curso de locución también. Nosotras queremos un taller porque nosotras no sabemos hablar mucho como tú. Estamos aquí en lo que es el programa. ¿Y qué es esto? Un programa. Pero son dos terroristas intelectuales. Muy inteligentes. Dos terroristas intelectuales. ¡Ah, muy bien! Pero con el canto, muy agradecida. ¡Qué transición! Ahora estoy en El Mago de Oz y es una experiencia maravillosa. Yo hice un dúo por ahí, vamos a ver si eso sale. Porque ella no quiere grabar una producción, no vaya a ser que Milagros y yo la arruinemos. ¡Ay, mi madre! No, porque Milagros, hermano, me va a decir, oye, Johnny. Y Pamela, ¿cómo diría? Pamela Suez. ¿Cómo diría Pamela? ¡Ay, sí, hombre, Pamela! ¡Dime! ¡Va a matar! Ella digitalmente me va a matar. Dime, ¿qué diría Pamela? Bueno, lo que pasa es que, mira, honestamente, yo no sé cansar, tú sabes, pero yo tengo un poquito de objetividad, ¿sabes? Entonces yo le digo a Johnny que se lanza. Porque ya puede. Demasiado bien. Claro, siempre con Dios, delante siempre. Pero hasta los gestos. Ay, yo estoy tan orgullosa de ustedes, santo Dios. Miren lo que tengo aquí. Yo le voy a hacer una pregunta a cada uno, entonces voy a ver qué tanto ustedes conocen a su compañero. Me van a decir, vamos a llevar el juego. Viene la primera pregunta. De estos tres, ¿cuál no podrías pasar un mes sin usarlo? A ver, ¿qué tú crees que respondería Johnny? A, ver televisión, B, el celular o C, la computadora. Ninguna de las anteriores. Ninguna. ¿Y tú, Johnny, qué dirías? Así mismo. A mí no me importa nada eso. Johnny, a ver, si te someten a una dieta estricta, ¿qué sería muy, pero muy difícil dejar de comer? ¿Qué dirías, Guiló? Para el que sería difícil de... Dejar de comer. De comida necesariamente, porque yo sé que el café no lo dejaría por nada del mundo. Ay, Dios mío, deja de comer. Dejar de comer. Dejar de comer. Porrocito. No, mi amor. ¿Qué cosa? ¿Eh? ¿Qué cosa? La lechosa. Anda, mi amor. Ay, tú eres lechocera. ¿Por qué no me dieron... El guardación múltiple. Exacto, porque era demasiado amplia. Aquí le dieron tres. Sí, ok. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se iba a imaginar a ella que yo soy loco con una lechosa? No, no, yo sé que no dejaría el café nunca. También, se queda muy difícil. Si te vas a dormir, y primero, A, se va la luz. B, hay una fiesta en casa de un vecino. O C, se te volteó una bebida en la cama. ¿Qué diría o qué haría en cada caso, Nashla? Un video para subirlo a Facebook. ¡No! ¿Te acuerdas? Claro, estoy de acuerdo. Obviamente, antes de eso, tengo que emitir muchas malas palabras. Liberar el memoria que hay en él. No, y regamos, que el otro día por Twitter, estaba ya regá con un amén que quiso boronearla, que no sé qué. Sí, la bombarde en Facebook y en Twitter. Ok, ¿cuál de estas películas te hubiese gustado ser el protagonista? A, el Titanic, B, Madagascar, C, Rambo. ¿Qué dirían y los, Oni? Madagascar. Ahora está a punto de baratar. ¿No te gusta? No me gusta. No. ¿Y qué es Rambo? ¿Cuál Rambo? Pero es que yo no creo que él quisiera un dice, porque Jack termina muerto. No, pero tenés amores con esas muchachas. Aunque te hundieras y después ya te hubieras con otro. Y morir por amor. Sí, morir por amor. Vamos a ver, Pam. ¿Tú qué tal? Que los percibes a través de la tele. Si le dieran la oportunidad a Nashla de reencarnar en un animal. Claro que sí. ¿En cuál tú crees que ella reencarnaría? De grave a grave, dímelo. En un caballo de paso fino. Ay, mi madre. Lejos, lejos. No es que yo puse versión yegua. Pero una yegua de paso fino. O tal vez de la que cabalgan así como penco, pura sangre. Cuando van con la brida, media brida, son paso fino. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Esa fue mi respuesta. Oh, bien. Vamos a ver, Esthercita. Mi novena. Cuando llega tarde al trabajo, ¿cuál es la excusa más rara que tú crees que Johnny se haya atrevido a dar? Ay, mi madre. Yo me sé todas las cosas. Yo me sé la de Nashla. La de Johnny yo no me la sé. Ajá. La más rara, pero la más creíble, que se detuvo a comer. Ustedes saben que eso es normal. Yo no puedo salir sin comer. ¿Ustedes creen que pasa en llegar a las 11 hasta las 2 de la tarde sin comer? ¿Cuál era la más rara? De Johnny. La de hoy con el final. No, la mía. Yo me sé la mía. ¿Cuál era la tuya? Que se me quedó algo y tú puedes que devolver. Pony, la pérdida. Tiene que renovar. Yo siempre tengo que comer. Pony no puede pasar hambre. Ok, y ahora, todo el mundo piense, ¿qué diría Aguiló? ¿Con cuál de estos tres personajes le hubiese gustado compartir un café? Mira. A, La Resbalosa. Ay, bien de Altagracia. B, El Chapulín Colorado. C, Pitbull o D, Jack Veneno. Yo creo que con El Chapulín Colorado, pero por quien hace el personaje, obviamente, con Rafael Gómez Bolaños. ¿Y tú? Yo creo que Jack Veneno. ¿Qué hermosa tú eres? Estaba indicándose de Madagascar, mi amor, porque era lo que tú querías, ¿no? ¿Qué te digo, Jona? ¿Cuánto dices? Con Chepirito. ¡Ay, qué lindo! Señores, un millón de gracias por estar con nosotros. Me encanta contar con este equipo de talentosos comunicadores de la República Dominicana. Nadie se mueva, porque ahora es que vamos a gozar. Recuerden seguir con... ¡Yatna! Con Yatna, toque de alegría familiar. Volvemos enseguida. Este segmento llega a ustedes gracias a Playa Nueva Romana. O sea, nos vamos a regocijar todos los dominicanos. Reciban usted en el aeropuerto. Te prometo. ¡Ay, Dios mío! Te prometo. Yo te quiero un montón. En noche y en pleno día. Te quiero para mí. Pero que sea toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Ay, toda la vida. Toda la vida. Te quiero un montón. Toda la vida.